Mami tú me tienes happy, cuando tú te mueves me tienes happy, con ese cuerpito me tienes happy, dale muévete y dale mami así. Mami tú me tienes happy, cuando tú te mueves me tienes happy, con ese cuerpito me tienes happy. Si la viera en su enfoque, baila reggaeton, pulchan, peta y choque, con su movimiento me tiene al trote, me encanta tu cuerpo, tus pies, tus poses. Hey, one, two, three, la chica se mueve, ese chí, dámelo mal, me tiene nada y dale, pome, tres chí, yo la pego a la pared y le doy tiki, tiki, y a lo mortal con Baleago Fatality. Báilame, tócame, bésame, tócame, dime lo que quieras que a mí me provoque. Báilame, tócame, bésame, tócame, que esta noche se formó el berrochi. Báilame, tócame, bésame, tócame, dime lo que quieras que a mí me provoque. Báilame, tócame, bésame, tócame, que esta noche se formó el berrochi. Cuando te veo a ti bailando me quiero mover Diga a usted como yo la puedo con placer Para mí es un placer, la quiero conocer Espero que me quiera como la quiero querer Cuando te veo a ti bailando me quiero mover Diga a usted como yo la puedo con placer Para mí es un placer, la quiero conocer Espero que me quiera como la quiero querer Mami tú me tienes happy Cuando tú te mueves me tienes happy Con ese cuerpito me tienes happy Dale muévete y dale mami así Mami tú me tienes happy Cuando tú te mueves me tienes happy Con ese cuerpito me tienes happy Si lo haces como danza la gata es atractiva Venga te ven ya que tú eres una diva Quiero tenerte en mi cama Y darte flama a los T.O.B.Y Quiero darte duro toda la noche sin pena Así que no te quites que te olvide Black El que te desviste y hace que enseguida te lubrique Dale, dale no pares, todo el mundo animo arriba De que no te quedes sentada, la piel se puso caliente Estamos calientes, nos vamos de frente bailando No pare, se puso buena esta canción Más baile, menos, menos conversación Te pega mucho el oro de bailar Así que te mueves ya no quieres parar Acompañada también va a la sala Yo me pregunto cuándo se va a agotar Te va a mover, no va a parar Este ritmo te va a poner a gozar Cuando tú te tengas como el chiste Te agarran y ya no te quiere soltar Te va de frente pues yo no me escondo Con esa chica no salto de fondo Mando de frente, yo no me escondo Siempre consigo lo que me supongo Y ahora nos vamos con este ritmo No porque este macho de repente supongo Que movimiento tú no darías Dale, no pares Porque yo quiero verte bailar Porque yo quiero mamita Que tú termines que nena baila Yo quiero que sienta la explosión Baba baila Vente lleno de motivación Baba baila Quiero que baile mi canción Baba baila Porque yo quiero mamita Que tú termines que nena baila Yo quiero que sienta la explosión Baba baila Vente lleno de motivación Baba baila Pa' que tú bailes mi canción Tú eres un baboso Pequeño demonio Pa' que lo bailes César A Mami tú me tienes happy Cuando tú te mueves me tienes happy Con ese cuerpito me tienes happy Dale, muévete y dale, mami, así Mami, tú me tienes happy Cuando tú te mueves me tienes happy Con ese cuerpito me tienes happy Esto es algo nuevo Muevecito, ¿ok? Andamos con Segui, Notas, Topic de Black JNC, BJ Wow